¿Qué tal amigos de Arriba Corazones? El día de hoy vamos a platicar respecto a los pagares, las demandas mercantiles. ¿Qué importancia tiene llenar los documentos y que no caigas en algunas trampas donde nos hacen firmar documentos en blanco? No te lo pierdas aquí en Arriba Corazones. ¡Te esperamos!